...de esta sesión extraordinaria convocada por el Departamento Ejecutivo Municipal, invito al concejal Manuel Polo y San Rafael de la Seca. ...de esta sesión extraordinaria con la consejera Gabriela Calcari y Graciela Agostinelli del Bloque Juntos y la consejera Gabriela Bendieta del Bloque Frente de Todos. Damos lectura por secretaría a la parte resolutiva del decreto de la sesión. Artículo 1. Concoca el Honorable Consejo Deliberante de Pehuajó a sesión extraordinaria a requerimiento del Departamento Ejecutivo Municipal para el día 19 de julio de 2023 a las 19 horas para dar tratamiento a la expediente 4085-38284-S-2021, Secretaría de Aura Pública, se eleva documentación referente a ofrecimiento de terrenos de la familia maritorena, donación con cargo. Artículo 2. Comunique sin registro. Consejera Malcón. Toma un conocimiento. Poción de tomar conocimiento, consejera Malcón. Sí, toma un conocimiento. Muy bien, entonces se toma conocimiento por la impunitividad. Vamos a dar tratamiento a ver el mundo que nos convoca. Expediente 9085-38284-S-21, Secretaría de Aura Pública, se eleva documentación referente a ofrecimiento de terrenos de la familia maritorena, donación con cargo. Damos lectura al único documento de las comisiones. Las y los concejales y concejalas integrantes de las comisiones de legislación general y de obras, infraestructura y tratamiento urbano, luego de realizar el expediente de referencia, resuelven con validad y aprobar el convenio urbanístico suscripto con Marito Elena y Romero Jorge Eduardo y Marito Elena y Romero Ema Carolina, obrante a fojas 57-71 en el marco de la propuesta de donación efectuada al municipio. Amanda Malcón, Carlos Amoroso, Bastón Formiconi, Teresito Olivares, Jimena Lési, Manuel Polo, Alfoncina González Cobo. ¿El concejal de reforma? Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a solicitar la aprobación del único dictamen, celebrando la firma de este convenio urbanístico con una familia preguagense. Se trata de un nuevo convenio que va a impactar directamente en el desarrollo de la ciudad y en la oficina de Tobajón. Reconocer en este sentido la política de gestión del sur urbano que viene haciendo el Estado Municipal, enganzada por el Intendente Pablo Javier Zurro, desde su asunción y siempre el Intendente lo repite de manera permanente. No había en ese momento solo un lugar disponible para la construcción de viviendas. Muchas veces pensamos que hay que gestionar las viviendas, pero no solo, y es algo que no solo ocurre en nuestra localidad, sino en muchos municipios de todo el país que no hay tierras, que el Estado no tiene tierras para poder, a partir de allí, pensar en un programa de viviendas con una política habitacional. En este sentido, el municipio de Tobajó es reconocido, y fue reconocido hace poco en municipios de todo el país, en el marco de las experiencias que nos dan de planificación y de desarrollo territorial y políticas de suelo, por este, justamente, programa de desarrollo urbano que se viene implementando el año 2007, que no consta solamente de viviendas, sino también de dotar de infraestructura y de planeamiento y de servicios básicos a nuestra ciudad. En este caso en particular, en este convenio que estamos sometiendo a votación hoy, el Estado Municipal va a adquirir 196 lotes en un convenio con una familia pehuajense, que se hará de 141 lotes para, como ya otras experiencias que tenemos en nuestra ciudad, la comercialización y el desarrollo de manera privada. Esto supone, entonces, y es parte de esta gestión, y es lo que posibilita que hasta el día de la fecha se hayan entregado 807 viviendas desde el inicio de la gestión. El Intendente ha sido muy contentos y contentas, celebramos estas convocatorias, eso es extraordinario, porque se trata de un proyecto que va a tener un impacto muy importante en nuestra ciudad, y solicitamos la aprobación del único dictamen. Muy bien, muchas gracias, concejal. La moción de aprobación, concejal Pablo Lami, ha aprobado o el que ha aprobado, entonces, sancionada en la Omenaza número 176 barra 23. Invito al concejal del pueblo a arreglar la materia de esta gestión. Gracias. Muy bien, siendo las 19 horas, las 14 secretas, damos por finalizadas decisiones extraordinarias. Muy buenas noches a todas y a todos.